Paso número 1 para ser feliz soltera Cómprate un vibrador Y si no tenéis presupuesto, realmente no te hace falta Mástúrbate y ya está Gracias por venir a mi TED Talk Y nos vemos en el próximo vídeo No es coña Si la vida fuera tan fácil como comprarse un vibrador y ya está Pero no, no es así de fácil Aunque no es una cosa que no recomiende O sea, yo creo que tener un vibrador Ayuda En el vídeo de hoy quizás estoy un poco por todas partes Porque quiero explicaros un poco como mi trayectoria Cómo ha sido con las relaciones que he tenido Y cómo poco a poco he ido aprendiendo Y por qué nos cuesta tantísimo estar bien cuando estamos solteras Y luego consejos que tengo para pasar la soltería de la forma más feliz posible Y aprovecharla al máximo Y todo lo bueno que tiene el estar soltera Porque tiene partes muy muy buenas y muy positivas Que yo he estado descubriendo en los últimos años Porque antes lo veía todo como un pozo muy negro Así que quedaros hasta el final para verlo todo Aunque esta vez me he escrito un guión Bastante extenso O sea, y muy detallado de todo lo que quiero decir Pero es muy posible que se me olvide la mitad Mientras estoy grabando el vídeo Y aunque pare de hacerlo es como que bueno Los que hace tiempo que me veis ya sabéis A lo que se enfrentáis Yo he tardado mis años en llegar al punto en el que estuviera feliz Estando soltera y que sinceramente ahora sea algo que escojo de forma activa Y no sea un estado al que me he conformado Porque no hay ningún hombre que me quiera Porque no es así Y estoy muy orgullosa de... Primero habría sido capaz de tomar esa decisión Porque yo hace tres años no habría sido capaz De activamente decidir que quería estar soltera Y haberlo estado durante el tiempo que llevo estándolo Técnicamente yo solté una relación larga Que duró tres años y medio Y luego tuve otra relación de seis meses Que no se comience a contarla o no Porque no fue una relación como tal Yo la acabé dejando el año pasado Porque me di cuenta de que no era lo que quería Pero bueno, vamos a contar como que tiene estas dos relaciones Y entre medio ha habido periodos bastante largos de soltería Aparte de eso también yo he estado soltera gran parte de mi vida Teniendo en cuenta que tengo 27 años Y que he estado tres años y medio con una persona Y seis meses con otra Bueno, líos por aquí y por allá Realmente he pasado soltera la mayor parte de mi vida Y cuando era más pequeña Era algo que quizás me daba más igual Porque yo tenía mis intereses Yo tenía mis actividades, mis hobbies y todo Y cuando he estado muy cómoda conmigo como persona Realmente me daba más igual todo el tema de las relaciones Hasta que llegó una fase preciosa de nuestra vida Que llamamos la pubertad Y cuando todas esas chicas se empiezan a volver locas por los tíos No sé cómo ha sido para vosotros Pero no sé por qué Yo crecí con una sensación de que los hombres eran escasos Y de que si conseguís que un hombre te prestara atención Era como agárrate a él y no lo sueltes jamás Y cuanto más guapo y más popular y más lo que sea sea el chico Es como más vale la atención que te esté dando Y que sin la atención de ese hombre te mueres básicamente Y claro, te pasas los años de instituto buscando la validación desde los hombres Obviamente esto para cada persona es distinto Pero al menos en mi caso yo tenía un problema Con tener atención masculina y validación por parte de los chicos O sea, yo tener una amiga, dos, tres, cuatro, cinco, las que sean No me daba nunca esta sensación de estar completa como persona Como que un chico me prestara atención y un chico me hiciera caso Pueden tener 30 migas, da igual O sea, nunca me sentía como que yo fuera suficiente porque digo Soy un chico, no me presto atención, yo no soy suficiente Y yo crecí con esta forma de pensar, esta forma de ser Obviamente aquí también entra el hecho de que yo pueda tener problemas con mi padre Y que eso en parte haya influenciado como veo yo a los hombres Y como el poder que yo les doy a ellos Pero no nos vamos a meter en psicología súper, súper en profundidad Voy a hablar un poco en general para que todo el mundo pueda sacar algo de este vídeo Obviamente no os voy a decir de que yo sea feliz el 100% del tiempo estando soltera Pero al menos hoy en día ya no culpo a otra persona de mi infelicidad Que es una cosa que cuando estaba en relación yo hacía muchísimo Y no era sano No es sano en ninguno de los aspectos Obviamente puedes tener problemas con tu pareja Pero al menos yo hoy en día no culpo en la felicidad general que hay en mi vida De otra persona Sino que si hay alguna cosa que falla Sé que está fallando en mí y que lo puedo solucionar yo misma Realmente las épocas en las que estamos solteras Son los momentos, creo yo, más decisivos y más importantes de nuestra vida Sí que es verdad que en pareja se puede crecer Sí que es verdad que en pareja puedes evolucionar muchísimo como persona Pero creo que si no hay un trabajo de base hecho estando tú solo Es muy difícil que en pareja puedas conseguirlo No digo que no haya parejas que lo hayan conseguido Porque conozco unas cuantas Pero son muy pocas Y además son personas que han llevado una relación súper sana desde el principio Porque creo que las dos personas vienen de familias bastante saludables Y que tienen las cosas bastante claras No era mi caso y sí que no es el caso para mucha gente Yo tenía una relación bastante tóxica con mi familia Y no me tenía una relación tóxica con mi ex Entonces... Y me ha costado mucho el año recuperarme de todo esto Pero como os decía Como para mí era tan importante el tener validación por parte de chicos La buscaba de forma desesperada O sea, había chicos que ni siquiera me tenían que buscar Que da igual Es como que yo necesitaba que esta persona me diera su atención Su tiempo y su todo Y cuanto más me lo diera era mejor Porque era como Vale, me siento tranquila Me siento segura Ya no falta que haga nada más con mi vida La cosa es esta La película que nos venden en nuestra sociedad Y por las películas que vemos Y por las películas románticas Disney y demás Es de que nuestro objetivo como mujeres Es conseguir a un hombre Casarnos y ya está Y felices para siempre Es como que ya no te dicen Qué es lo que hay detrás Entonces... Cuando creces con las películas O todas las antiguas de Disney Es como que... Al menos yo me dejé influenciar muchísimo Por esa mierda Pero muchísimo Para mí el objetivo en la vida Se convirtió en encontrar a alguien Durante una gran parte de mi juventud Yo pensaba que mi objetivo en la vida Era encontrar a alguien No pensaba para nada En cuál sería mi carrera A qué me quería dedicar Sabía que quería escribir Sabía que quería viajar Sabía que quería hacer una serie de cosas Pero seguía pensando Que el objetivo final de mi vida Era encontrar a alguien Y casarme Y entonces En el momento en que encontrara a alguien Ya me podía relajar Y era como que tenía esta presión Este estrés dentro de Hasta que me encuentre a alguien Y no me puedo relajar Y el problema que venía con todo esto Es que cuando encontré a una persona Aunque fue una persona Que quizás no era compatible conmigo En muchos aspectos Una persona con quien Ciertos objetivos de vida Ya veía en el principio Que no encajaban Da igual Dije ya tengo a alguien Que ha pasado conmigo Por varias mierdas Me ha aguantado Y ahora he aguantado a él Por tanto ¿Por qué dejar esto Que es una zona segura Para volver a salir ahí fuera Y volver a conocer a otra persona Y volver a hacer todo este proceso ¿Qué? Vale Y durante mucho tiempo Esa fue mi forma de pensar Y por eso no quería Ese de la relación en la que estaba Y por eso estuve mucho tiempo En la relación en la que no tenía que estar Pero bueno Al final conseguí salir Y sinceramente me alegro muchísimo ¿Pero por qué? Porque las épocas En las que estaba soltera Antes de esta relación Y después de esta relación Me daban miedo Me daba mucho miedo Estar sola Porque no me conocía a mí misma Y cuando no te conoces a ti mismo Te da pánico Estar contigo mismo Porque no sabes Quién es la persona Que está aquí Por mucho que Lleves toda tu vida Viviendo con ella Al final tú vas creciendo Cada año Vas evolucionando Y todo Pero si te has pasado Una gran parte de tu vida No tomándote el tiempo necesario Para conocer a esta persona Que está aquí Le acabas cogiendo miedo Y acabas como Distrayéndote con Con series Con otras personas Con el trabajo Con los estudios Con lo que sea Y no pasas tiempo Para ver que tienes La persona esta maravillosa Que está aquí Siempre que lo necesites Entonces Al menos en mi caso Yo no confiaba Lo suficiente en mí misma De que yo iba a estar ahí Para mí Y de que yo iba a cuidar de mí Seguro que a veces He escuchado muchas veces De que vinimos a esta vida Solo Nacemos solos Vivimos solos Y morimos solos Entonces sí Vale Esto tampoco es para decir De que no hace falta Que busquéis el amor Y no hace falta Que os caséis No hace falta Que tengáis la idea O que es imposible Tener la idea De casaros con alguien Y pasar la vida Con alguien Y crecer Y haceros mayores Con la persona Porque sigue siendo Mi sueño Y sigo queriendo eso En mi vida Pero antes Le tenía un pánico Impresionante Al morir sola O sea No sé por qué Se me metió Dentro del miedo Y si no consigo Alguien que me aguante Y si no encuentro Alguien que me quiera Tal y como yo soy Pero por qué Porque en ese momento No me quería Tal y como yo era Obviamente Algo también Que he mejorado A lo largo de los años ¿Por qué? Gracias a mis épocas De soltería Porque no tenía Otra opción Que sentarme Conmigo misma Y decir Oye A ver ¿Quién es esta persona de aquí? Si esta persona O sea Si tan preocupada estoy De que otros no la quieran Al menos la voy a querer yo ¿Sabes? Y me da la sensación De que estoy divagando Porque ya he grabado Estoy yo como dos o tres veces He pasado gran parte de mi vida Preocupada Por no encontrar a la persona Cuando era más joven Me acuerdo que yo veía Las épocas de soltería Como algo malo O sea Para mí Ir a las reuniones familiares Con mis tíos Mis padres Abuelos y demás Me acuerdo que a mí Mis tíos siempre Todo el mundo de mi familia Venía preguntarme Ay, mira ¿Y qué tal? ¿Ya tienes novio? Y ese Y ya tienes novio Como en plan de Vale ¿Podemos dejar de preocuparnos De que estás sola? ¿Has encontrado algo en que te aguante? ¿Has encontrado? O sea Ya me puedes demostrar De quién vales Y para mí eso era como Pero una cosa Y yo veía que a mis primos Nadie le hacía estas preguntas Mis primos que tenían quizás Yo en ese momento Quizás tenía 21 años Y mis primos tenían 30 casi Y nadie les hacía estas preguntas Mis primos estaban solteros Y era como Pero una cosa Que este señor está soltero con 30 ¿Por qué no le haces estas preguntas De mi sí? O sea Que alguien me lo explique Joder Y claro Cuando creces en un entorno así Que creo que El entorno en el que hemos crecido muchas Te empiezas a preocupar Y te empiezas Y te empiezas a dar más importancia A algo que no la debería de tener Yo me sentía como que Yo me sentía como que La soltería Era una época Entre relación y relación En la que tienes que estar así Esperando Y diciendo Bueno señor ¿Cuándo viene a buscarme el siguiente? O sea Como si fuera una especie de orfanato En plan De tu ex Viene Te deja en el orfanato De personas solteras Y viene el siguiente A recogerte a cabo de X tiempo Y ese tiempo Te lo pasas ahí sentada Sin hacer absolutamente nada Con tu vida Obviamente esa imagen Ha cambiado mucho A lo largo de los años La imagen que da la sociedad De la soltería O nada Ahora recicla el movimiento feminista Es como que muchas mujeres Han llegado a Se ha promovido esta imagen Más de mujer empoderada Mujer independiente Mujer que puede conseguir cosas Pero por su lado También me da la sensación De que Eso tiene sus contras Porque me da la sensación De que esta imagen De mujer independiente Que muestran las feministas Es muy de que Ah si para ser una mujer independiente Irá por tu carrera y todo No puedes estar con alguien No es que no pueda Sino que la gran mayoría De mujeres independientes Que van a por lo que quieren Están solteras Y parece ser Y hoy es muchísimo El Bueno es que Soy demasiado fuerte para un hombre Es que los hombres los intimido Porque como tengo esta imagen Tan guay de mi No sé que no sé cuántos O sea por nada Me estás diciendo De que estar soltera Mola Es una época guay de tu vida En la que puedes aprovechar Para descubrirte a ti misma Pero que el más tiempo que pase Siendo esta mujer Y empoderándote Y creciendo Y queriéndote más Más vas a intimidar A un hombre después O sea explícame Y luego vas a tener miedo De que además Te va a costar aún más Encontrar a un hombre O sea explícamelo Y de repente nos sentimos Como que alguien nos está viendo Y como que tenemos El otro problema Que también veo Que viene en nuestra sociedad Es de que a día de hoy Aún se muestra Que las mujeres Perdemos valor con los años Cuando los hombres no Las mujeres parece que Vayamos a contrarreloj Porque tenemos un cierto límite A partir del cual Ya no podemos tener hijos Por ejemplo A partir de los 35 Ya es una mala edad Para tener hijos Cuando un hombre puede tener hijos Hasta la edad que le dé la gana Entonces las mujeres Es como que vivimos Más con una presión De tengo que encontrar A muchas mujeres de mi vida Me dicen No, yo a los 30 Tengo que estar casada Porque ya tengo que planificar Que antes de los 35 Tengo que tener hijos Y tal O sea Y viven estresadísimas Porque eso era Si yo quiero tener hijos Hasta que un día Me empecé a plantear Pero yo quiero tener hijos Y dije En realidad No lo sé Nunca me lo había planteado Yo había asumido Que sí que quería Porque es lo que la sociedad Me había dicho Que yo quería Hasta que empecé A cuestionarme las cosas Y dije Vale Quizás Esto no es lo que quieres Eira Igual que te va a casarme Yo he soñado Toda mi vida Con casarme Tiene una boda Súper bonita Y la luna de miel Y todo el rollo Y ahora lo pienso Y digo Pero esto es lo que quiero Empiezas a cuestionarte Las cosas que te han dicho Que quieres Y de repente te das cuenta Que quizás No es lo que quieres Es cuando te empiezas A liberar un poco De esta imagen Y darte la libertad De explorar Que es lo que quieres Hacer con tu vida Y el miedo este Que tenía yo Irracional De acabar sola Alguien O la sociedad O quien sea Me lo metió en la cabeza Pero yo tenía pánico Acabar sola Y para mí El encontrar una relación En la que poder quedarme Para siempre Era como Que yo buscaba En esa seguridad De vale He encontrado a alguien Y ya está Ya me puedo relajar Y vivía con ese estrés Y esa ansiedad Antes de encontrar a alguien Que me aguante Para luego poder Relajarme Y decir vale Ya está Lo he conseguido Y ya puedo Descansar en paz ¿Sabes? No sé si solo ese es el motivo Por el cual pasa Pero al menos Creo que para mí Una parte era eso Pero que nos quedamos En relaciones A veces que no nos gustan O que no nos están aportando Absolutamente nada Porque ya estamos Con esa comodidad De vale He encontrado a la persona Con quien sé que No me tengo que esforzar mucho Quizás no estoy creciendo Todo lo que querría Quizás sé que no es el hombre de mí Pero me da lo básico Por tanto Porque tengo que volver A salir ahí fuera Y volver a salir De mi zona de confort Y volver a arriesgarme Y volver a exponerme Al rechazo Y todo esto Y jugármela A que luego no encuentre a nadie Cuando tengo a alguien aquí Que veo que me quiere Que me va a quedar siempre Y que ya veo Que me va a dar Las cuatro cosas que quiero Que ni siquiera son una boda Hijos Y esa vida Que a la sociedad Le parece correcta para mí Obviamente Si tienes este miedo Pues es muy fácil Dejarte tentar Estar por personas Y relaciones Que entre ellas Están aportando Absolutamente nada Y yo no salí de mi relación En gran parte Por culpa de eso Yo tenía miedo A estar sola Aparte de que yo Quería a la persona Con la que estaba Pero esa relación Hubo un momento En la que me di cuenta De que esa relación No me estaba aportando Nada bueno En vez de dejarla Dije No, esta persona me aguanta Esta persona me quiere Y nadie más en el mundo Me va a querer Entonces Como nadie más me va a querer No me la quiero jugar Y eso es lo que pasa Cuando tienes inseguridad Es una autoestima muy baja Cosa que no es bueno Por tanto Cosas que tener la soltería Es trabajar la autoestima Eso es básico Una vez estuve soltera Después de esto Me di cuenta De que Y empecé a trabajar Amistades Empecé a conocer gente nueva Y todo Me di cuenta De lo feliz Que estaba con las amigas Que estaba haciendo En ese momento Que hay de malo En que cuando yo tenga 70, 80 O los años que viva Esté En una zona de Barcelona O yo que sé Donde sea en el mundo Viviendo con mis amigas Que también tengan mi edad Y con quien pueda quedar Para tomar café Y cotidiar sobre cosas Que hayan pasado Y hablar de ideas De yo que sé De últimos libros Que hemos leído O lo que sea Como hacemos ahora Y pasárnoslo bien Y disfrutar de la vejez juntas O sea Obviamente está bien Compartir eso con otra persona Digo Pero tan malo sería Compartirlo con alguien El hecho de no tener a alguien Que estuviera hasta ahí conmigo Implicaba para mí Que yo no tenía valor Como persona O que yo no valía Absolutamente nada Hasta que me di cuenta De que ese valor Me lo tenía que dar yo a mí misma No me lo podía dar un hombre Porque un hombre Si te lo da También te lo quita O sea En el momento en que Te pone la atención a ti Te lo está dando Y es como Y tú estás así Y es como Sí, por favor Dame más Dame más atención Y en el momento en que te lo quita Estás como Y te quedas con un vacío aquí Enorme Y no sabes cómo funcionar Entonces claro Si para nosotros Las relaciones A veces son zonas de confort Fácil Dejarnos atrapar por ellas Pero tan fácil Y eso es una cosa Que a mí por ejemplo Me pasó el año pasado Cuando estuve en mi segunda relación Vamos a llamarlo relación Porque técnicamente no lo era Pero sí que lo era Yo desde el día uno Le dije que yo no quería En una relación El chico me dijo lo mismo Pero como que Parecía que estuviéramos En una relación Porque actuábamos Como si estuviéramos En una relación de pareja Y él se fue acostumbrando Cuando yo me di cuenta De que yo no era Lo que él quería Y él no era Lo que yo quería Y tuvimos conversaciones Más de una vez En plan de Oye Que estamos hablando Que esto de esto Tal y cual Y yo prohibitamos distancia Y yo cogí distancia De él Más de una vez Y se lo dije Porque le dije Creo que estamos Yendo en una dirección Que no es Porque yo te dije Desde el principio Que yo no quería esto Y como que poco Y pero claro El confort Luego me volví a arrastrar A decir Bueno pero esta fase Una meta también Me ha tratado mejor Que nadie en mi vida Y claro Viene así de cosas Que me tiene que estar Tan cómoda Con esta persona Que por mucho Que yo supiera Que no era la relación Que quería Me fui dejando Llevar 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 Y por fin decidir En plan de Oye Que quiero que lo dejemos Porque esto no está funcionando Y lo sabes Y estuve muy orgullosa De ser yo la que lo cortara Porque en ocasiones anteriores Me había dejado Como llevar Por relaciones Que sabía que no iban A ningún lado Pero como ya tenía La atención de esa persona Y ya había invertido Una serie de citas Y semanas o meses De estar con esa persona Y conocerla Digo Farás conocer a otra persona Que paro Tienes que conocer a otra persona Y conoces a muchos gilipollas De por medio Sí Obviamente Pero no me llegará un día En el que conocerás a una persona Que tendrá todo lo que quieres Y el día que conozcas a esa persona Valdrá la pena Antes me vendía por esto O sea Venías Me mirabas Y ya está O sea ya me tenías ahí Para decir Oye cuando nos casamos Y ya está Me has dado tu atención Esto es lo único que necesitaba Estoy muy contenta De haber llegado al punto En el que Me he sido tan cómoda Conmigo misma Y he llegado a quererme tanto De que si no viene alguien Y me da el mismo amor Que yo me doy a mí misma No tiene cabida en mí Última cosa Y es que Otro problema Que creo Que veo en nuestra sociedad Con el tema de la soltería Para las mujeres Es que cuando Tú estás en una relación Y estás con un chico Y pongamos que los dos Sois muy sexualmente activos Y lo hacéis Tres veces al día Los siete días a la semana Obviamente estoy exagerando Pero luego eres una mujer soltera Y sales Y lo haces con tres tíos diferentes Solo tres veces a la semana Te llaman guarra Con la otra persona Lo has hecho 21 veces a la semana Pero te están llamando guarra Porque lo has hecho Con tres tíos diferentes Y me dice Y claro Como tenemos este problema Las mujeres Que sabemos Que si nos tiramos a muchos tíos La gente nos juzga Y nos critica Y nos llama guarras Y nos mete en el cajón De esta es una facilona Cuando quizás simplemente Eres una mujer Que quiere explorar su sexualidad Que eso es una parte Muy importante Y muy divertida De la soltería O sea He aprovechado mi soltería En gran parte También para eso Para explorar sexualmente Cosas que no había probado aún Con personas nuevas Porque cada persona Es un mundo Y cada persona Te puede dar cosas Que quizás otro hombre No te puede dar Y eso es una parte Muy divertida Claro Si encima te vienen Y te juzgan Y te sueltan de todo Por ser así Claro Cuesta Porque sabes que En la seguridad De estar con tu pareja Puedes hacerlo tantas veces Como quieras Y nadie te va a decir nada Porque da igual Es tu pareja No pasa nada Todo es ok Y en el momento Que estés con más de un chico A la semana Es como que ya te dicen de todo Es una cosa que con el tiempo Pues se va superando Al final te deja de importar Lo que piensan los demás Y esa es una de las cosas Que trabajar durante la soltería Así que aquí van mis tips Para disfrutar la soltería Al máximo Número uno Pasa tiempo contigo misma Todo el tiempo que puedas O sea Cuanto más tiempo Mejor Y pasa tiempo de calidad Contigo misma Ten citas contigo misma Literalmente Citas que tenías Con otra persona En público Tenlas contigo misma Y da mucha vergüenza Hacerlo al principio Porque sinceramente Yo lo pasé muy mal Cuando empecé a hacer esto Pero una vez lo haces Y te das cuenta De lo guay que es Y de lo mucho Que puedes disfrutar Con tu propia compañía Podéis haber hecho eso Que acabas de hacer Con otra persona Pero también lo puedes hacer Contigo misma Y tienes mismo Al principio cuesta un poquito más El sacarte de casa Ay, ¿para qué voy a ir al cine Yo sola Si solo estoy yendo yo? Pero ese es el problema Si tienes que tratarte a ti misma Como la prioridad Como el motivo Para ir en plan Decir no, no Es que me merezco Que alguien me lleve al cine Por tanto yo me voy a llevar al cine Que cuanto más te des tú a ti misma Más vas a subir los estándares Y más vas a poder atraer O encontrar a una persona Que pueda dar eso Que estás buscando Si te importa El hecho de que te juzguen Por estar sola Es porque sientes Desde que el tener a una persona contigo Te da un valor Que tú sola no tienes Y si ves que sientes así Sabes que es una cosa Que tienes que trabajar Por tanto Y la soltería Es la mejor época de tu vida Para trabajar Otro punto importante Para disfrutar la soltería Es aprender a llevar el rechazo Pero aprende a sobrellevar el rechazo Eso implica exponerte Porque obviamente Habrá épocas de tu soltería En las que decidieras activamente Que quieres estar sola Y quizás no vas a tener citas Con otros chicos Y eso está bien Y habrá otras épocas En las que quizás Bueno, somos mujeres Tenemos nuestras necesidades Edades sexuales O de cariño O de afecto O un poco de todo Y quizás te dirás Bueno, pues llevo un tiempo Sin conocer a nadie Me apetece intentar conocer a alguien Y entonces quizás salgas a bares O te descargarás Tinder O lo que sea Porque el rechazo Es una parte natural De las relaciones Y de la vida Y no tiene nada de malo El rechazo no es personal Hay muchas veces En las que vas a conocer a alguien Y por falta de química O falta de objetivos comunes En la vida Simplemente con una persona No va a funcionar Y no tiene nada de malo No significa que tú Como persona Hayas perdido un valor O no valgas O haya algún problema contigo Al principio cuesta un poco El llevar el rechazo Porque quizás Quedas con un chico Y tú tendrás la sensación De que ha ido súper bien Y de repente no te escribirá más O te dirá Oye, mira que me lo paso muy bien Pero creo que Esto no va a funcionar Al final piensa una cosa Cuantas más veces te expongas Y más veces te rechacen Más fácil lo vas a llevar Y más vas a decir Ah, vale No tenía que ser next Para disfrutar la soltería Sinceramente Otro de mis tips Que suena un poco así Es que te dejen Yo no habría empezado A ni siquiera plantearme El disfrutar la soltería Hasta que no me dejaron Y fue como forzado En plan de que yo no quería Y creo que que te dejen Es un gran momento Para En vez de directamente Tirarte a otra relación Porque hay mucha gente Que lo hace De que por miedo a estar solo Se tira directamente A otra relación Te tomes el tiempo Para decir Vale, voy a aprovechar este tiempo Para conocerme a mí misma Para ver qué es lo que quiero en la vida Para establecer mis objetivos Y demás Otra cosa que puedes hacer Para disfrutar las utilidades Simplemente es Dedicarte tiempo a ti misma A conocer quién eres A probar cosas nuevas A probar hobbies nuevos A conocer gente A hacer nuevas amigas Y nuevos amigos Pero bueno Estos eran mis consejos Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme un like Si os ha parecido ya guay Y nos vemos La semana que viene Para ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!